Tiene tres años, va a cumplir cuatro, pero ya sabe andar con las tablets y sabe andar con los móviles. ¿A qué sí, Leo? ¿Te gustan los móviles y las tablets? Sí, tengo una. Me la regalaron el año pasado. Sí. ¿Y a qué juegas tú? A los Angry Birds. Entra en YouTube, va a ver, búscalo. Yo lo sé. Son herramientas de su mundo y de su día a día. ¿Y te lo suelen dejar tus padres o tener con un móvil? Sí. Nos avanza mucho más que a los mayores, eso sí, porque lo absorben todo, entonces aprenden muy rápido y sí que es cierto que nos sorprenden. Se sabe manejar y muy bien, mejor que nosotros. Es lo que hay ahora y tienen que vivir con las tablets y los móviles. La pequeña que tiene cuatro ya tiene también su tablet. Y la verdad que yo creo que se mueven con el tiempo bastante mejor que nosotros. Lo maneja todo sin problema ninguno. Tiene cinco años que acaba de cumplir y maneja el móvil mejor que yo. ¿Y qué móvil coges? El de mamá. Ya hace dos años tiene una tablet. Que aprieten el papel y que aprendan a escribir y a leer, en fin, antes de tocar ese tipo de dispositivos. Es el niño que tiene dos años y sabe manejar, sabe buscar vídeos en YouTube. Con eso te digo todo. Es más, es que luego le va a la tele y quiere hacer así con el dedo, como para mover las cosas de la tele también. Pero tiene dos años. ¿Y ya sabes cómo funciona el móvil de mamá? Bueno, otra, bueno, otra vez. Mira, mira que te va a llegar un WhatsApp. Pero es lo que ve, que nadie le dice, si te llega un WhatsApp, apártalo. Ella te ve a ti a hacerlo así y ya está. ¡Ah!